Bien, les decía que aquí vinieron algunos soldados, policía a investigar a este terreno que está prácticamente abandonado, solamente cuando yo vengo está por la vida y nos damos cuenta que vinieron hasta el fondo a ver, pues supongo que andaban buscando algo y vemos que anduvieron escarbando acá al final, me imagino que para ver si no había alguien o algún hecho ilícito en este lugar, aquí vemos cómo escarbaron la tierra y al ver que no encontraban alguna cosa sospechosa, pues se retiraron vemos que también acá, se siguieron para acá caminando, por aquí se paró el mueble se vieron reconociendo, vamos a ver qué más encontramos para acá aquí son las cosas gracias 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 gracias